¿Cómo votar por Rómulo Rooks este 9 de julio? Entra en verificatecd.yo.pa y ubica tu centro de votación. Acude temprano a votar este domingo, 9 de julio. Recuerda que todos los miembros del sede pueden votar en esta elección. Vota por Rómulo Rooks para acabar con la corrupción y que podamos tener empleos dignos, educación de calidad y un país más seguro. Vota 3 porque lo bueno viene a Panamá. No olvides que tu voto no será válido si marcas más de una casilla. Pones algún símbolo, escribes algo sobre la boleta. Este 9 de julio vamos a ganar porque los buenos somos más.